Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo Con estas palabras da inicio el manifiesto del Partido Comunista El cual a más de 170 años de su publicación Pues sigue siendo vigente en su crítica Y bueno, si bien se ha tergiversado en muchas ocasiones Lo que en el texto se plasmaba Pues bueno, eso ya sería harina de otro costal Sí, yo creo que primero hay que poner en el contexto histórico A todos los que nos escuchan de cuándo se escribe esto Porque hay que entender que Europa estaba atravesando todas sus revoluciones Había cambios económicos por la industrialización Y vamos, esta revolución industrial es lo que había transformado la economía y la sociedad como tal Y es cuando se empieza a crear la clase urbana trabajadora Y la burguesía capitalista Entonces en este escenario de cambio, de conflicto Pues sale este señor Max y su compita Hegel Y publican pues esta obra con la declaración que acabas de mencionar Un fantasma recorre Europa El fantasma del comunismo Sí, cierto También Pues está a más de 170 años de ser publicado Y aparte No es cierto lo que dice Ah, no fue tu nombre Luis, perdón Sí, no puedo sonar Perdón Bueno Lo que se pretende hacer de esto es también No había una forma de comunicar las ideas como lo haya en la actualidad a través de medios de comunicación Pues esto funge como un panfleto para poder llegar a las clases trabajadoras, es decir al proletario Y de esa manera irlos haciendo conscientes de lo que les está tocando vivir De la clase social a la que pertenece Y por ende El rol que les toca jugar Así es Y si bien se ha criticado algunas Algunas ideas por ser en cuanto a su actuar un poco anacrónicas La verdad es que la crítica y el comentario que haces es tan vigente en su momento como lo estaba Como lo es ahora Esta lucha de clases Como lo dice este Bueno Poniendo un poco más en contexto, entrando en materia Comencemos por mencionar Bueno, el manifiesto se divide en cuatro partes Eso si no contamos los prefacios La primera parte pues es la que titula Burgueses y proletarios Donde nos dice brevemente De qué va la teoría marxista de la historia y la sociedad La segunda parte de proletarios y comunistas Es donde propone Cómo va a ser este movimiento de la clase proletaria Para la tercera parte Que titula literatura socialista y comunista Es donde se hace la revisión crítica de las ideas socialistas Que al menos en ese momento circulaban Y por último la cuarta parte Vendría siendo una especie de epílogo Donde lo que los comunistas planean hacer Cómo se pretende materializar todo lo que se dice en este manifiesto Que concluye con esa otra celebre tesis de Los proletarios no tienen nada que perder Más que sus cadenas Tienen en cambio un mundo que ganar Y esto es tan vigente hoy en día Porque pues en realidad lo hemos visto En varias partes incluso de Europa Los movimientos obreros Siguen haciendo esta crítica La brecha salarial de los ingresos O la brecha que hay entre el trabajador y los patrones Sigue siendo tan abismal como lo era en su momento Quizás ahora disfrazado un poco con prestaciones Pero solo en algunos países De repente podemos ver las situaciones laborales En otros países tanto en Europa como en Estados Unidos Donde el capitalismo ha tomado mayor control de la economía Y pues si sus ingresos son más altos La verdad es que las prestaciones son tan bajas Que al final de cuentas al ponernos en la balanza Pues están más jodidos que incluso Latinoamérica Cierto Más Luis No, sigue, sigue Ah, ok Pues sí, es cierto Todo lo que te vas a decir Pues es conforme a estas ideas Que Bueno, por ejemplo En la actualidad Yo recuerdo Todavía la década pasada Del 2010 al 2020 Claro Recuerdo que se hablaba mucho Por ejemplo Sobre la renta Renta básica universal Pues es que Como ya no hay forma de llegar A una especie de Emparejamiento Lo único que queda Que los gobiernos Den esta renta básica universal Porque De otra manera Se seguiría abriendo Se seguir Tendiendo más esta brecha Entre los ricos Y los pobres Además de Que no hay Suficiente trabajo Para garantizarlo Como Se dice A este Minor Cains No hay un trabajo No hay Una ocupación Al 100% Es imposible Que sea una ocupación Al 100% A esas Punturas del juego Inclusive Pudiéramos hablar En otra ocasión Quizás Tocar ese tema Pero ahora ya se habla Más encarecidamente De esta Renta universal Por la entrada De las IAS Ahorita las IAS Están en pañales Prácticamente Y podemos Hacer cosas Increíbles Y reitero Están en pañales Cuando esta Esta nueva Revolución Tecnológica Nos golpeé De lleno Lo que proponen Ya varios Juristas Algunos Filósofos Y Quisiera hacer El Comentario También De algunos Futurólogos Es que Ya debemos Considerar Esta ranta Básica Universal Por el simple Hecho de ser Humano Porque Como tú Mencionas Ya no hay Capacidad Suficiente Para que Tengamos Todos Trabajo Entonces Al no haber Todos Trabajo Ya empiezas a entrar En esa parte De ya no te puedo Garantizar Ciertos Derechos Humanos Como te los puedo Garantizar Dándote ese Dinero Para que Tú mismo Te los Garantes Por eso Digo que Quizás Pudiera ser Tema Para un Nuevo Programa Pero Para Aterrizarlo Ahorita Con este 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 Tema Del Ay Tener Manifiesto Comunista Del Manifiesto Comunista Quizás Pudiéramos Entrar En un Nuevo Comunismo Un Tecnocomunismo Impulsado Por este Tipo De Inteligencia Artificial Este Tipo De Tecnología Donde Ya ellos Van a Trabajar Por Nosotros Y Nosotros Ya nos Vamos A poder Dedicar Solo Al Hecho De Vivir A ser Ahora Si Enteramente Felices Si quieres Utópicamente Pero Vivir Va a ser Nuestro Principal Derecho Humano Si Y es Que Precisamente El Manifiesto Si algo Deja Claro Es Interpretación De La Historia De La Humanidad Como Esta Constante Y Eterna Lucha A pocas Palabras Entre Opresores Y Oprimidos Independientemente De Como Se Llamen Reyes Y Esclavos Feudales Y Siervos Capitalistas Y Proletarios Siempre Es Alguien Que Tiene A Costa Del Que No Tiene Y Precisamente Ahora Que Mencionas Esto De Las Inteligencias Artificiales Viene A Ser El Mismo Cuento No Estamos Hablando De Quien Tiene La Tecnología De Estas IAS Y Quien No Tiene Esta Tecnología Porque Si bien Están Desplazando Algunos Algunos Trabajos La Verdad Es Que Toda Esa Ganancia Todo Ese Dinero Generado Pues Está Yendo A Los Bolsillos De Quien Es Dueño De Entonces Estamos Bueno Al menos A mi Me parece En este Sentido Totalmente Hegeliano Marx Obviamente No puede ser De otra Manera Pero En el sentido De Como Puede Esto Va Repitiendo Esta Esta Fórmula De Tesis Antítesis Y Síntesis Y Así Constantemente Entonces Este Este Devenir De La Historia En Ese Volver A Como Decirlo A No Importa Si Es Este El ¿Cómo Se Amar? El Feudal El Siervo Luego La Clase La Clase Siguiente Que Sería La La Burguesía Vemos Que Se Va Repitiendo Esta Triada ¿No? Esta Triada Y Pues Ahora Como Lo Acabas De Decir Ángel Está Más Que Manifiesto El El Hecho De Que Vemos Que Se Repite Este Patrón Con Los Que Tienen La Tecnología Los Que No La Tienen Y ¿Qué ¿Qué Va ¿Qué Transhumanismo? No Lo Sé Sería Interesante Ver Eso Adelante Si También Por Ejemplo Me Me Gustaría Ahondar Un Poquito Que Ahorita Que Hablas De Estos Conflictos Max y Hayles Pues Argumentan Que Efectivamente Es Esta Lucha De Clases Es El Motor De La Historia Porque Como Ya Lo Hemos Visto Efectivamente A raíz De Estas Revoluciones A raíz De Estos Inconformios Es Cuando Se Empiezan A Generar Estos Movimientos Movimientos Que Precisamente La Importancia Que Tiene El Manifiesto Es Que Bueno A pesar De Ser Tan Corto Porque Relativamente Es Eso Un Panfleto Un Manifiesto El Impacto Que Tuvo La Sociedad Yo Lo Pondría Al Al Nivel No Sé De Obras Como Leviatán Incluso O sea Todas Las Ideas Que De El Derivaron Y Curiosamente También Este Este Manifiesto Pues Ha Sido Reinterpretado Porque Se Habla Actualmente Que De Una Tradición Marxista Pero En mi Opinión Lo Más Correcto Sería Decir Que Fueron Ideas De Marx Interpretadas Para Estructurar El Movimiento Obrero De Acuerdo A Diferentes Perfiles Políticos Y Filosóficos De Hay Que Por Ejemplo Tenemos El Trotskismo No Sé El Austromarxismo La Escuela De Frankfurt El Estructuralismo Francés El Marxismo Leninismo Y El Marxismo Anglosajón Pero Ninguno De Ellos Es Propiamente Marxismo Simplemente Son Ideas De Marx Adaptadas A Otros Principios Políticos De Los Cuales Después Derivan Conceptos Como El Estado Socialista El Derecho Socialista La Democracia Socialista Que Al Final Del Día Pues Poco Tienen Que Ver Con Clásico Para Criticar Este Al Comunismo Es Este Menciona El Gobierno De Venezuela Cuba Y En Su Momento A Rusia Pero Pues En Realidad Nunca Eran Realmente No Fueron Comunistas Ni Marxistas Solo Tomaron Algunas Ideas Del Marxismo Las Adaptaron A sus Propios Intereses Pero Ningún Es Propiamente Marxismo Correcto De También Estaría Por Decirlo De Una Manera Edulcorado O Pas Por Otro Filtro Que No Es El Propio Marx En La Unión Soviética Pues Todas Las Ideas Que Se Fraguaron Ahí Pues Con Esta Tradición Marxista Y Pues Mucho De Lo Que Se Le Agregó Fueron Ideas De Trotsky Principalmente De Lenin Porque Trotsky Al Final Pues Este Y De La Unión Soviética Lo Es Lo Corretean Termina Acá En México Pero No Es No Son Las Ideas Este De Marx Tal Cual Sino Ya Son Un Repaso De Lo Que Dice Lenin Sobre Las Ideas De Marx Que Por Cierto También Este Es Muy Interesante Por Ejemplo Ver Leer Este Libro De Capitalismo Fase Superior Del Imperialismo Uno Pensaría Que Hablaría De Del Imperio Pero No Es Precisamente El ¿Cómo Se El Propio Capitalismo Lo Que Va Este Siendo El Imperio A Eso Se Requiere Lenin Y Cómo Hace Un Análisis De Todo El Capital A Trav De Los Bancos Cómo Funcionan Habla De Los Trust Cómo El Capital Privado Va Inyectándose En Las Empresas Cómo Va Este Moldeando A Los Gobiernos Y Se Vuelve Súper Interesante O sea No Está Mal No Y Este Lo Que Agrega Lenin Pero No Es Este Marx Digo A Marx Ya No Le Nombre De Esto Totalmente Comunistas Pues Te Encuentras Que Así Como Tal No Hay Una Porque Inclusive China Que Dice Que Su Forma De Gobierno Es Comunismo En Realidad Es Un Capitalismo Sobre Protector Y Si Volteas A Ver A Su Contraparte Que Se Dice Ser La Cuna Del Capitalismo La Cumbre Lo Máximo Volte Dices Güey Pues Pornomía Es Como La De No Está Pasando Aquí No Y Es Lo Que Dices De Que Pues A Final De Cuentas Cada País Cada Sociedad Pues Toma Lo Que Cree Que Le Va A Servir Y Lo Va A 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 Tenemos Ahora Si Y Perdón La Referencia Pero Estados Fallidos Como Corea Del Norte Estados Fallidos Y No Lo Dice Su propia Gente Como Cuba Como Venezuela Que Si Ahí Están Ya Subsistiendo Están Ajustándose Al Socialismo Pero Pues A final De Cuentas Vemos Que No Es Tan Bonito Como Nos Lo Pinta El Manifiesto Que Es Como Ok Tenemos El Socialismo Que Es El Primer Paso Y Tenemos Que Llegar Al Comunismo Pero Si Ya En El Socialismo Te Está Fallando Entonces El Comunismo Como Que Hay Algo Una Vuelta De Tuerpe Que No Le Encontramos Para Hacerla Funcionar Perfectamente Pero Luis No Hay El Socialismo No Tuvo Las Graves Crisis Que Ha Tento El Capitalismo Y Pues Si Hay Un Verdadero Sistema Que Ha Dejado En Situación De Precariedad A Las Personas Pues Ese No Ha Sido El Capitalismo Ese Se Extingió Y Hace Más De 35 Años El Que Ha Dejado En Estad De Necesidad De Carestía Ha Sido El Capitalismo El Capitalismo Brutal Y Es Que Yo Siempre Lo He Comentado El Problema No Es Si Es Socialista O Capitalista El Problema Es Que Las Personas Encargadas De Llevarlo A Cabo Simplemente Lo Mismo Que Hicieron Con Las Ideas De Marx Tergiversan Las Ideas Para Sus propios Fines El Problema Que Tiene Por Venezuela No Es Que Seas Socialista No Es Que Tiene El Comunismo Es Que Es Una Dictadura De Unos Pocos En Estados Unidos Viene A Ser Un Poco Lo Mismo Es Que Tienen Mayor Nivel De Vida Mayor Dinero Pues Si Pero Si Ves Todo El Dinero Que Se Ingresa Lo Comentaba En Alguna ocasión California Si Se Independizara Sería Una De Las Potencias Entraría En El Ranking De Potencias Mundiales Por Todo El Dinero Que Maneja Pero Cuando Ve Sus Finanzas Públicas Resulta Que California Es Empresas Sea Un Estado Empobrecido Y Endeudado Pues Porque Todo El Dinero Que Genera No Le Pertenece Al Estado Todo Ese Dinero Se Va A Los Bolsillos De Las Casas Productoras De Los Cines A Las Casas Productoras De Los Empresarios Entonces Ya no es Dinero Del Estado Entonces El Estado Se Empobreciendo Y Los Que Se Enriqueciendo Son Los Capitalistas Y Ese No Es Problema Tanto Del Sistema Sino De Las Personas Que Están Permitiendo Eso Que Tanto Hay A mi Me Llama La Atención Esto Porque Que Tanto Hay De Que Es Culpa De Las Personas Y No Culpa Del Sistema O De Las Instituciones Por Ejemplo Porque En Teoría Cuando Dicen Por Ejemplo Que El Mercado Se Regula Solo Es Solo En Teoría Pues Si Hay Manipulación De Precios Hay Inflaciones Artificiales Y Eso Manipula Los Precios Y Manipula El Mercado Es Aquí Donde En Algunas De 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 Se Me Olvido Ahorita El 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 Nombre Del De Conferencista Este Era Un Italiano Se Me Olvido El Nombre Se Los De Pero Es Que Intervenir El Estado Precisamente En El Mercado Y Decía Que No Es Necesario Que El Estado Intervenga Propiamente En Las Adiciones Del Del Mercado Simplemente Tienes Que Empoderar A La Ciudadanía Darle Poder Al Cliente Y El Cliente Ejerciente Ese Poder De Exigirle A La Empresa Que Le Cumpla Con Los Características Y Precios De Los Productos Que Ofrece Es Como Va A Regular El Mercado O sea El Mercado Lo Va A Regular La Clientela Y Creo Que Entramos Entonces En El Viejo Dicho De Que El Arma No Mata A Las Personas Las Personas Matan A Las Personas Usando Esta Arma Ahora Si Todos Los Modelos Tienen La Misma Falencia Quien Lo Controla En Este Caso Si Efectivamente Tenemos Modelos Suto Pistas Todos A final De Cuentas Tienen Ese Deseo De Tener Lo Máximo Y Lo Mejor Para Todos Pero Pues No Cuentan Con Estos Vectores O Estas Situaciones De Del Ser Humano Propiamente Como Puede Ser Por Ese Ve A Todos Los Niveles En Todos Los Sistemas De Gobierno Si Ahí Es Donde Empiezan A A Fallar Precisamente Son Las Personas Encargadas De Llevarlo A Cago A Cago A Cago A Cago Lo Que Empieza A Fallar No El Sistema En Si Porque Los Sistemas Teóricamente Deberían Funcionar En La Realidad No Lo Hace No Se Yo Tengo Mis Dudas De Que Todo Sea Culpa Del Hombre Per Se Las Instituciones Creo Que También Fallen Y Hablo De Instituciones No En El Sentido De Del IMSS O Del INE No Si No Tanto Chistoso Tú dices Fallo Y También Lo Primero Que Pienso Es En IMSS No Sé Por qué No 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 Refiero A eso Sino A las Instituciones Que Constituyen A la Sociedad Sería La Familia Sería El Matrimonio Etcétera Inclusive hasta La religión La religión Que tanto Tanto Peso Tiene Sobre Cada Una De Nuestras Sociedades También Si la Región Está La Perdón La Religión Está Fallida La Persona Que Controla La Religión Está Fallida Es un Extra A que A final De cuentas Todo Se empieza A desmoronar Si Y lo Digo En este Sentido De Instituciones Propias De la Sociedad No En el Sentido Político Ya Que Vemos Por ejemplo En un Estados Unidos Una Una Familia Pegada Que Necesitas Hijo Y Irte A los 15 16 Años Buscarte Donde Vivir Entonces Estamos Viendo Sociedades Donde La Familia No Está Cumpliendo Ese Errol Y Por lo Tanto Lo Único Que Impera Es De Ganar Dinero Tener Que Tener Cumplir Con Estas Cuestiones Simbólicas Es Es Yo Pertar De Pertenecer A Un Grupo Social Al Cual Entra Entonces Vemos La Sociedad La Sociedad Está Fallando A partir De Sus Instituciones Si Creo que Tienes Razón Si En ese Aspecto Pues Pues Si Y es Como lo Mencionan Creo Creo Que Aquí Es Donde Entra Parte De La Formación Lo Que Tú Dices Este En Un Sistema Un Tanto Capitalista Pues La idea Es Eso Este Generar Capital Y Es Lo Que Comentaba De Que De Aquí Viene Este Que Para Que Hay Movilidad Social Pues Se Requiere Reunir Capital Y Es Una De Las Críticas Que Precisamente Hacía Este El Manifiesto Comunista ¿No? Que Los Socialistas Lo Que Buscan Es Este Quitar La Propiedad Privada Y Quitarle La Propiedad De Los Burgueses Pues No Es Que No Estamos Prohibiendo La Propiedad Estamos Prohibiendo La Apropiación Del Bruto Del Trabajo De Otros La Prohibición Del Burgues Para Socializar Los Medios De Producción Si Y Es Aquí El Problema Precisamente A Lo Que Para Que Hay Movimiento Social En Este Sistema Capitalista Pues La Familia Tiene Que Incrementar Este Su Capital Irónicamente La Forma De Obtener Capital Es Acaparando Más Capital Aquí Es Lo De Dinero Llama Dinero Y Es Donde Se Rompe Y Por Nada Más Esa Fincha Falacia Este Bien Vendida Y Es Que No Es Cierto Porque Para Dejar De Ser Pobre Tienes Que Acaparar Capital Y La Forma De Acaparar Capital No Es Mediante Tu Trabajo Porque Si Trabajas Por Más Trabajo Que Lo Haga Salir Adelante A base De Puro Salario Está Bien Cabrón Ya Lo Intenté Yo Por 30 Años Si No Funcionó Si Hay Quienes Atrapados En Esto Y No Tienen Lo Que Dicen Ojalá Tuviera Un Contacto Que Me Pudiera Ayudar A Entrar A tal Lugar A tal Empresa A tal Institución Gubernamental Para Poder Salir Más Rápido De Esta Situación Y Lo Único Que Vemos Es Gente Endeudándose Gente Endeudándose Para Poder Adquirir Su Carro Su Casa Incluso Ni Quiera Para Eso A veces Para Poder Salir Salir Un mes Ahí Está Dándote La Tarjeta De Espiana Y Compra Mil Pesos 2500 Y Difiérelo A tres Meses Sin Intereses ¿No? Estás Endeudándote Para Poder Salir Al Salir El Mes Comprar Comida Crédito Claro Como paréntesis Me gustaría hacer un consejo Para Para Los Que Nos Están Escuchando Que Son Jóvenes Aún Y Que Bueno Igual No Tan Jóvenes Pero Igual Les Puede Servir Cuando Empecé A Hacer Una Segunda Carrera Que Ya No Pude Terminar Porque Tuve Que Entrar A Trabajar Para Generar Capital Este Cuando Entré Alguien Me Dijo Güey Tú Eres Listo Ok Tienes El 50% Que Te Falta Que Vayas A Todas Las Fiestas Todas Las Fiestas Que Te Inviten Tú Dí Que Sí Porque Porque Vas a Encontrar Los Contactos Te De Que Alguien Te Vio De Que Estuviste En El Lugar Adecuado Y De Que Estuviste En El Momento Adecuado Exactamente Y De hecho Este Es Donde Vamos Precisamente Dándole Un poco Aquí La Razón Al Amigo Yona Con La Cuestión De Dónde Fallen Las Instituciones Voy A Poner Esto Sin Decir Nombres Simplemente Tenemos Una Persona Un Actor Este Que Tiene Su Carrera Hizo Su Formación Académica En La Materia De De Actuación Quizás Participó En Obras De Teatro Quizás Está Buscando Su Su Momento De Brillar O De Tener Algún Puesto Grande Y De Repente Un Gran Productor Alguien Con La Posibilidad De Darte Trabajo En Una Telenovela En Series En Una Televisora Grande En El País Decide Reclutar Mejor Pues A La Prostituta Que Le Gustó Que Vio Ahí En El Pinche Table Que Fue A Visitar Que Vino Aquí A Jalisco A Visitar Uno De Nuestros Tables Vio La Vieja Le Sabes Que Estás Buena Te Voy A Dar Un Pinche Programa Este En Las Mañanas Aquí A Nivel Nacional Y Donde Quedó Entonces El Pinche Mérito Del Actual Pura Riata El Día Siguiente Oye Voy A Trabajar Si Hoy Vas A Trabajar Hoy Entonces Así Son Las Cosas No Hasta Aquí Donde Se Va Un Poco Por El Caño Porque Al Final Volvemos A Lo Minuto No Es Tanto Taminal La Idea De Que Alguien Sea Bueno O No La Idea Quien Vende Más Y Eso Nos Queda Bien Claro Porque En El Clima Ponen A Una Mujer Este Extremadamente Sexy Y Un Pinche Gordito De Lentes Experto Precisamente En Meteorología A Dar Las Notas Del Clima Siempre Ponen A La Chica Del Clima Si Quiero Ver A La Técnico Que Se Dedica A Pintar Bien Arreglar Bonito Una Persona En Lugar De Al Gordito Con Doctorado En Excepto Cuando Este Pega Un Huracán Y Ahí Si Sale La Técnica La Experta Sabes Que El Huracán Va Pegar Feo Cuando Ya No Sale La Culona Al Aire Exacto Y Porque Precisamente La Chica En Paños Menores Vende Más Que El Experto Y Esa Esa Parte Del Problema De 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 habiendo un cierto gusto por votar en partidos de izquierda que si bien es un poco ambigua no decir tiene realmente de izquierda tienes de derecha pero sí por unas oposiciones que van un poco más rebeldes a las fórmulas que nos imponen el banco mundial y el fondo monetario salvo algunas argentinas excepciones verdad oye pero iba bien y de repente fumó otra vez el dólar se les desplomó bueno pero pues ahí si hablas de argentina verdad sí 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 iba bien la paridad y de repente hasta hacer el chiste no de que ya el billete de argentina le iban a poner a culco veis porque el precio se les disparó bien pero es lógico creo que hasta cierto punto ver que el dólar este les sea tan volátil ya que pues no están garantizando realmente inversión extranjera muchos argentinos están saliendo de su país y eso sí sí y es que es precisamente esta es parte del vicio que está generando no si acumulas y acaparas el capital como lo están haciendo pues cada vez hay menos capital de donde acaparar o sea tienes que quitarle todavía más a los que menos tienen y obviamente llega un punto todo eso tiene un punto de quiebre que es lo que estamos viendo actualmente no después de la pandemia muchos este países se endeudaron de una forma este impresionante y mientras en general la población se empobreció un poco más la verdad es que los grandes millonarios de león mosques de bill gates todos black rock y besos todos esos grupos este y millonarios se volvieron todavía más millonarios sí pues de hecho y tenemos a black rock negociando las tierras negras que no me acuerdo cómo se llaman en ruso de ucrania de ellos son unos de los dueños de lo que va a quedar de ucrania y metiendo hasta las manos y dinero aquí en los proyectos como del corredor interesónico y el tren maya claro no es aparte tenemos por ejemplo el caso no sé si supieron de la antítesis de eso este los daimon hand y los gorilas de reddit que se dedicaron a comprar y apostar en contra de que una empresa iba a quebrar en este caso game stop pero si mal no recuerdo y pues se hizo millonario uno que otro pero creo que la lección que querían dar es nosotros podemos ir en contra del capitalismo no previamente comunista mente pero sí poniéndole una chinga con su propio juego y implando y rescatando este quizás invirtiendo en algo absurdo para final de cuentas como hay mucho dinero invertido ahí el mercado habla no exacto claro en su este se llama su a hizo fue la palabra sueco y si es que precisamente no son las cosas no muchas es lo que vuelve vigente este este manifiesto que si bien ya cuando habla de de como los este proletarios van a obtener el poder y todos los movimientos quizás en sí ya queda un poco más obsoleto porque precisamente pongamos en contexto no éste era apenas estaba cuando se publica este manifiesto pues es la la revolución industrial apenas estaba este reacomodando un poco en el mercado están moviendo las cosas y pues la percepción social así como la el conocimiento y la información estaba más limitada porque recordemos precisamente para empezar estos este panfleto este manifiesto y la capacidad técnica y el lenguaje que se utilizaba pues no estaba al alcance de todos o sea es algo que para empezar tenías que aprender a leer y escribir cosas en aquel siglo pues ya era este un requisito bastante difícil no segundo no te bastaba con leer y escribir tenías que entender cabalmente los conceptos que estaban manejando porque después de eso volvemos a lo mismo no que hizo el trotskismo que hizo el marxismo leninismo pues todavía darle un nivel más alto de complejidad volviendo lo todavía más difícil de entender pues irónicamente para la clase obrera se supone que estabas estás queriendo educar o alientar a la clase obrera pero les estás hablando en un idioma que no entienden y pues con lo difícil que maneja la información actualmente con el poder de internet y con las ideas un poco más dispersas hay más posibilidad de que pues no sé algún youtube random con un lenguaje o un léxico un poco más más laxo eso pues te haga llegar las ideas de forma más amena y más este asequible no a tu preparación académica pero pues estamos hablando con tres soquetes y nada que hacer un sábado por la noche exactamente sí dicho de otra forma y esa es la cosa no si esta facilidad de transmitir información lo hubiera tenido marx en su momento pues las cosas y la percepción del cómo se deberían hacer pues hubiera sido muy diferente no hubiéramos tenido no sé de repente ejemplos como la comuna de parís no sí pues bueno retomando el contenido del manifiesto comunista a mí me llama mucho la atención como marx en el primer en el primer capítulo burgueses y proletarios hace un análisis de cómo los burgueses hacen acopio de toda esta de todo este capital medios de producción para ponerlo al servicio de sí mismo no de esta clase trabajadora que sale triunfante después de siglos de dominio por parte de un tema que es el el sistema feudal perdón entonces cómo es que a la vez que hace acopio de toda esta de todo este capital y de toda esta maquinaria o medios de producción para ponerlos a su disposición también empieza a utilizar al al proletariado a los obreros y les da este mínimo además me encanta como dicen que están dando una especie de disparo en el pie porque él les está dando el mínimo pero a su vez nos no entiende que la misma esta burguesía esta clase social nueva que dice de marx que apenas tienen 100 años este está haciendo está acabando su propia tumba por decirlo de esa manera ya que la está preparando para que al futuro esta clase trabajadora tenga esa clase de esa conciencia política aunque ahora nada más está dándoles lo mínimo indispensable para poder subsistir pero ahí radica el el peligro de lo que está haciendo la la propia burguesía servir de aliciente para poderse levantar la clase burguesa este la clase proletaria perdón si es que me recuerda un poco para que mencionas eso me hizo recordar esta escena de megamente no cuando éste dice que nos has liberado y está este yo no diría liberar más bien hay nueva administración porque al final no los jodidos siguieron estando jodidos sólo se quitaron a los feudales y de entraron los burgueses sí y aparte como dices le estás dando armas le estás dando el cómo hacer el proceso para ya después si tienes la suerte si tienes la fortuna de conseguir capital pues tú pongas tu propia empresa y te conviertas en un nuevo señor feudal digo en un nuevo burgués de hecho ese precisamente es lo que mantenemos a cierto punto es de los feudos no cuando se manejaba la cuestión de los gremios de que precisamente el trabas como un este como un aprendiz después de varios tiempos pues ya pasabas a ser un acero oficial y si te lo permitían pues entonces ya subías a ser un maestro pero los secretos este gremiales estaban tan ocultos que difícilmente alguien llegaba a ser un un maestro en cual no esté en cualquier área por lo cual los secretos propiamente de cómo se fabricaba x o y productos siempre se mantenían a resguardo y qué pasa que precisamente cuando viene este todo este este nuevo proceso de industrialización donde un empleado a veces puede tener la posibilidad de conocer todo el proceso pues se vuelve en este caso pues este estás precisamente alimentando y creando a tu propia competencia en la animación pasó no este con animadores este lo que fueron este hana barbera creando este precisamente que para la metro golden meyer otros este procesos que animadores que quizás no los contrataron empresas como disney pero conocían cómo se hacía toda la industria de la animación y crearon sus propios este sus propios estudios de animaciones de independientes y empezaron a crecer y fueron la competencia fuerte precisamente para para disney precisamente por este sistema no en el que el los trabajadores empezaron a conocer todo el proceso y se volvieron la competencia que en teoría esa era la idea como debería funcionar no que el mercado se regular así mediante la competencia pero pues ahora vemos que lo que está haciendo vuelven sin salir del ejemplo que es lo que está haciendo disney pues comprando a la competencia el ejemplo de eso que dicen que más me gusta y perdón es la película de shrek porque el el creador de los estudios de dreamworks en su momento iba a ser o estaba siendo considerado para ser el cio de disney entonces cuando llega el nuevo y el y el el cio pues de que lo desbanca este señor este güey dice es que no me acuerdo los nombres y no se los diría pero si recuerdo que la historia dice que se enojó tanto que hizo su propio estudio y cuando hizo shrek pues hasta lord farquaad es el el vivo reflejo del que le quitó el lugar allá en disney y se empieza a mojar de todos y cada una de las caricaturas de disney todos esos cuentos de hadas todos los cuentos de princesas precisamente por eso shrek está ambientado en ese universo de fantasía uno sería luego te mando un link con la historia completa porque si me sacó mucho de onda de a no manches por puro pinche coraje hizo y es y hasta logró tener una de las películas consideradas en el top 20 de la historia de la animación si pero y son este ya para películas casi de culto si y tengo que admitir que es muy buena no la crítica que que hace a a estas películas de disney a las princesas es genial si va bien gustos pero es precisamente no este lo que ya vaticinada precisamente en hasta cierto punto el manifiesto comunista no que esta forma en la que está actuando el el burgués lo que está haciendo es este pues nada más de alguna forma alimentar a este grupo proletario que tarde o temprano lo va a terminar desvalcando desvalcando que pues igual si ha venido ganando este la clase obrera algunas prestaciones y algo de terreno pero no está todavía al nivel de equiparar la brecha se ha se ha disminuido eso sí no no cabe duda pero aún está muy lejos de ser algo equiparable o de ser medianamente justo simplemente veamos los salarios no aquí en méxico se ha incrementado el el salario como nunca y aún así no es suficiente pues para una vida digna de los de los trabajadores a pesar de todas las prestaciones y todos los privilegios y todo lo que se ha avanzado en estos últimos años en cuanto al poder adquisitivo del obrero seguimos siendo pobres mientras la y lo que lo que hace es como dices hasta el empresario ahora se ve empobrecido ahora se tiene que endeudar para mantener la nómina ahora hasta el mismo gobierno le pone unas cargas de impuestos tan cabronas que el empresario dice sabes que mejor cierro si estamos viendo todo un cambio de políticas porque hay empresas que prefieren este cerrar guardar su capital antes de seguir de una de las cosas que tiene disney es precisamente eso haya engrosado tanto su nómina y sus costos de producción se han elevado tanto y ya es insostenible por eso tiene que comprar estudios más pequeños para que trabajen por un salario menor que el propio disney porque dice ya no le es rentable y la única forma que está haciendo es pues alimentarse de otros estudios más pequeños para la salida bueno lo que buscan es esto no para salir adelante con esto con esto prácticas y con esas prácticas de pisotear otros pequeños estudios pero igual este simplemente es es un círculo vicioso va a llegar en el punto en el que por más estudios chiquitos que tengas siguen estando dentro de tulo de tu nómina y vas a colapsar ya le está pasando a disney y lo que estás describiendo ángel no es sólo es el mismo la es la misma receta que se está aplicando en muchas otras áreas ya ve se ve por ejemplo en la industria automotriz este grandes marcas están comprando a las marcas pequeñitas por ejemplo todo el concomerado que que hace volkswagen pues hay a audi tiene ahí a este ay cómo se llama esta otra ay son fueron las que las que tienen eh volkswagen y y pues este es lo único es lo único que les les queda ir comprando a los más pequeños aquí se aplica la ley de del pez más grande se come al más pequeño para poder este sobreviviendo ya que esas marcas más pequeñas por ejemplo ese que compran las grandes este marcas van a servir para que completar los carros para los sectores como se llaman más pequeños a los que para el para el a ese sector que puede comprar solamente autos de eh de menor costo si más accesible si pues lo tenemos aquí en México muy presente todo lo que es el outsourcing y el offshoring con call centers por ejemplo la maquila pues si a final de cuentas es algo que nosotros ya lo hemos vivido por eso creo que lo hemos normalizado tanto pero que para otros sectores ha sido completamente nuevo y se quedan de qué chingado está pasando en qué momento empezamos a ir tan mal cuando en realidad no se dan cuenta que es algo que ha venido sucediendo por siglos si de hecho ahora que mencionas eso de los de los autos recuerdo creo que era la ciudad de Detroit que en su momento de auge que era la que producía más autos pues incluso toda la ciudad fue este reconstruida y y adaptada pues a todo el grueso de vehículos que había pero en cuanto se saturó el mercado porque toda la gente ya tenía autos y el mercado no podía seguir comprando eso en ese nivel de vehículos pues entonces muchas de las empresas o migraron o cerraron y ahora Detroit es una una ciudad exactamente y eso es lo que vemos así pasa con los capitales no este otra de las cosas precisamente en materia de esto es de que pues por eso se hacen productos ya con una obsolencia programada no para estar obligando a las personas a estar consumiendo esos productos a diferencia de lo que todos quisiéramos de por ejemplo uno de mi teléfono mi sony xperia pues ya tengo este casi seis años con él y todavía no le no le duele nada y yo veo este por ejemplo el iphone ese casi cada año ya queda obsoleto sí de hecho así es esas son mamadas porque tampoco es un teléfono que te va a costar tres pesos o sea sí y lo interesante aquí es ver como el capital simbólico empieza a hacer su parte ya que los que tienen ese tipo de teléfonos que se pueden considerar de gama alta son pertenecientes a un tipo de personas pues con ese mismo gusto algo muy simplón que a mí me parece bueno la persona me parece feo pero pues bueno la gente de esa manera se trata de identificar o pertenecer a estos grupos sociales entonces ahí se ve también esta esta complejización que vemos en la sociedad de no nada más tener un aparato que me permita comunicarme que pueda satisfacer la necesidad de la comunicación y también me permite identificarme con otras personas para poder convivir saber que existe ese grupo al cual yo me puedo con el cual puedo identificar y al cual puedo pertenecer y así hacer más lazos no estrechar esos lazos al final de cuentas lo que te venden es ese sentido de pertenencia más que la funcionalidad porque por ejemplo yo le hacía burla el otro día a mi esposa de tienes un ipad y tuviste que bajarle una calculadora por fuera y luego reviso los memes de internet y que apenas en esta generación de ipad le pusieron calculadora y fue anunciada con bombo y platillo en la presentación de la de la dichosa ipad entonces te quedas de cómo me estás vendiendo un aparato que es capaz de llevarme a la luna al menos en cuanto a potencia pero no le pusiste ni una calculadora y es lo que decía un profe que tuve es que ellos no te venden la funcionalidad te venden la pertenencia te venden el marketing te venden el estatus exactamente pues ya cerca ya llevamos cerca de una hora comentarios finales quiero terminar entonces comentando que el manifiesto del partido comunista reitero pese a ser un este documento que tiene más de 170 años digo salió en 1847 48 tengo por ahí estoy detendido sin google ahorita la información es lo que recuerdo entonces son bien 1000 perdón 1740 según yo me sentí dos y son este 170 años hasta lo que en 170 y pelos no y no puedes hacer algún documento tan viejo la idea precisamente central de que siempre va a haber el que tiene y el que no tiene y creo que esto es cíclico y mientras la humanidad siga siendo humanidad creo que esto no va a cambiar es lo que va a mantener vigente ese modo de pensar que va a ser reciclado quizás hoy en su momento fue Marx pero así como lo se reinterpretó por diferentes pensadores en su momento para las diferentes corrientes políticas que vemos hoy en día en el futuro seguirá siendo reciclada esa misma idea porque el concepto básico y el principio básico va a ser vigente todo el tiempo el que tiene protegiendo lo que ha conseguido de el que no tiene que quiere conseguir un poquito de lo que tiene el que posee mucho y eso no va a cambiar al menos yo no creo estar vivo para hacerlo a menos que la tecnología me permite transferir mi mente a un cyborg solo así creo que podrá verlo en algún día a menos que tampoco tenga el dinero para pagar esa transferencia en cuyo caso pues estamos jodidos de todas formas sí, 1848 ya revisé la fecha, perdón, son 176 años según los pronósticos que yo leía año 2050 es cuando vamos a lograr esa unión pero así como dices ¿quiénes la van a tener? los que la puedan pagar se piensa que para acceso común año 2100, 2120 es cuando vamos a tener ya para el grande de la población acceso a poder respaldar sus pensamientos en la nube no, de aquí al 2050 ya vamos a estar con más del doble de años pues sí, yo lo que me interesa, sí es mi mente, la crítica que de aquí se va esbozando y que posteriormente en otras obras, sobre todo como en el capital se hace a lo que es el capitalismo precisamente ya per se como sistema económico aquí nada más se empieza a esbozar lo que es el capitalismo y quién es, quién es, cómo se llama, el protagonista que sería la clase burguesa solamente vemos esos esbozos lo que yo sí quisiera rescatar y no perder de vista es que el manifiesto comunista también llama a que se olvide bueno, en el fondo externo no lo dice pero no se olvide esta idea y este sentido de colectividad ya que siempre y en todo momento lo estoy diciendo que los grupos de producción hay que socializarlos no privatizarlos como están en ese estado, en ese momento y pues es por lo que se está luchando para socializarlos y llevarlos después a la paz comunismo, que sería la fase superior bueno, yo como comentario final este sí lo traía apuntado hasta dentro de mi acordeón bueno, pues a final de cuentas el manifiesto comunista sigue siendo una obra poderosa sigue siendo una obra provocativa y pues aunque el mundo ha cambiado mucho desde que se publicó, como bien dijeron, en 1848 pues estas, las preguntas que nos plantea sobre desigualdad, explotación y básicamente la lucha por la justicia social siguen siendo relevantes al día de hoy y a final de cuentas creo que nos invita a reflexionar mucho sobre nuestras propias sociedades y pues a considerar cómo podemos trabajar hacia el futuro y que este futuro sea más justo e igualitario vamos a ver Gracias.